bienvenidos a la arboleda sagrada en la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento este pensamiento espiritual es para el día 16 de junio de 2022 y acompaña sus estudios de ven sígueme si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo y después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal así jamás van a perder un nuevo vídeo que sale aquí en el canal les recuerdo antes de entrar al tema el día de hoy que el día domingo 12 de junio puse un vídeo para que pudieran ustedes bajar o mejor dicho descargar un libro en pdf el libro se llama adán el hombre es un regalo de parte mía por haber rebasado los 2500 suscriptores muchas gracias por estar aquí en la arboleda sagrada así que que disfruten el regalo mis queridos hermanos con respecto a esta serie la dosis diaria comparta los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla lámpara a mis pies reflexiones diarias sobre el antiguo testamento es un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual para este día viene de primer samuel capítulo 17 versículo 45 la escritura dice entonces dijo david al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina más yo vengo a ti en el nombre de jehová de los ejércitos obviamente este es el capítulo donde david enfrenta a goliad el pensamiento espiritual que acompaña esa escritura es el siguiente las fuerzas del mal que pelean contra nosotros son asombrosas en sus efectos impresionantes en su sutileza de hecho uno de nuestros desafíos más severos es la influencia insidiosa del mal en sus tentaciones atractivas y seductoras cada día nos enfrentamos a los gigantes de la tentación y vamos a la batalla contra el poder persuasivo de la inmoralidad y la iniquidad siempre ha sido así hace tres mil años el joven david mató al poderoso goliad con una onda y una piedra y por supuesto con una fe firme en el señor hoy resistimos a los gigantes dedicados a nuestra destrucción al volvernos al señor con pleno propósito de corazón como aconsejó pablo vestidos de toda la armadura de dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo esa escritura viene del libro de efesios capítulo 6 versículo 11 el señor nos fortalecerá en nuestro deseo de apartarnos del mal y buscar lo que es como dice el artículo de fe número 13 lo que es virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alevanza ceñidos con la armadura de dios nos mantenemos firmes en la rectitud esta ha sido la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento aquí en la arboleda sagrada la pregunta para ustedes el día de hoy es la siguiente cómo puedo prepararme mejor para estar sin miedo en la armadura de dios cuáles son dos o tres tentaciones contra las cuales debo fortalecerme para poder superarlas por favor dejen sus comentarios en la sección que está aquí abajo hermanos por favor compartan el vídeo para que más personas puedan disfrutar algo sobre la dosis diaria que compartimos aquí en este canal como siempre espero que en este canal la arboleda sagrada ustedes han encontrado su lugar apartado y especial para estudiar algo más sobre el evangelio de jesucristo y en este caso específicamente algo de ven sígueme espero que tengan un excelente día mis queridos hermanos este día 16 de junio les mando un abrazo en verdad les quiero y estoy muy agradecido por el apoyo que me brindan espero que estas dosis diarias han sido algo pues muy útil para ustedes cada día cuídense y nos veremos en el próximo vídeo chao